Bueno, queremos cooperar con las instituciones, en este caso especial de Constanza, a sensibilizar a la población de que es importante saber y conocer cuáles son las debilidades que tenemos como municipio y cuáles son nuestras fortalezas y las capacidades de respuesta. Por eso creemos que toda institución se sienta comprometida con lo que es una respuesta rápida y trabajar también lo que son los planes de contingencia en cada una de las comunidades. ¿Se ha formado un comité municipio de Contaza para darle mayor seguimiento a este tipo de charlas? Mira, en Constanza está conformado lo que es el COE, el PMR. Yo creo que lo que tendrían es que empoderarse de estos temas para trabajar lo que es la población. Pero ya está conformado, de hecho, cuando tú hablas de las instituciones del Estado conjuntamente con el gobierno local, que son los que tienen la primera respuesta. Vemos también que tanto en la escuela, los ayuntamientos, en el sentido general, se están haciendo los comités de seguridad. Eso es lo más importante, porque tú sabes que cuando tenemos un fenómeno como un ciclón, pues tenemos la oportunidad de que nos da un lazo de espera, 24 horas, 72 horas, 48 horas, pero en caso de un movimiento sísmico no nos avisa. Pero sí nosotros conocemos nuestra realidad. Tenemos fallas geológicas, tenemos un municipio con dos fallas que le bordean, como es la falla de OCOA y lo que es la falla de Bonao. Tenemos nuestras propias vulnerabilidades, por tanto, no esperar que ocurra, es tomar las medidas preventivas antes de que ocurra, de que no se pierdan vidas humanas porque no pudimos llevar una campaña de prevención, porque no fuimos responsables a la hora de ejecutar un plan de evacuación en una escuela o en una institución. ¡Gracias!